¿De dónde vienes? Dime algo, ¿sencillamente saliste de debajo de la tierra? ¿Quieres estar conmigo? Sí. Él es todo un caballero inglés. ¿Y he estado bebiendo? Bebo todas las noches. El pequeño problema es que en Los Ángeles no corren los mismos códigos. ¿Esperas, un bebé? Sí, estoy enamorado de otro hombre. ¿Qué dijiste? ¡Voy a casarme! Los Caballeros No Tienen Memoria. Estreno mañana por CineFox. ¡Voy a casarme! 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 ¿Dónde están los hostigas? ¿Es mi esposo en algún tipo de problemas? Tenemos que hablar con él sobre la murder, heroine y la traficidad humana. Entonces, ¿cómo puede ser? ¡Voy a casarme! ¡Voy a casarme! Capítulo estreno. Martes. Solo por Fox. Seguimos con... Sire Fox. Señor Vicepresidente... Localizamos la cápsula de rescate. Cambia a modo de imagen tármica. Van a entrar. C-Vox, sin cortes. ¿Quieres estar conmigo? Sí. Él es todo un caballero inglés. ¿Y he estado bebiendo? Bebo todas las noches. El pequeño problema es que en Los Ángeles no corren los mismos códigos. ¿Esperas? ¿Un bebé? Sí. Estoy enamorado de otro hombre. ¿Qué dijiste? Voy a casarme. Los Caballeros No Tienen Memoria. Estreno mañana por CineFox. Especial Tarantino, los viernes de noviembre por la noche. FXM, tus películas. Sentinels Services. Y también hay personajes que hemos inventado. ¿Tienes ever burn anyone con eso? No. He no shake hands much. Eclipse can fire lasers. He can shine bright light, but he burns everything he touches. Polaris controls basically all metal. Just a couple of freaks, same as you. Link's ability is opening portals. She's still struggling to perfect it. Thunderbird has super strength. Extra dense muscle. The ability to see the near future. Cops, coming past. Each of those characters, in some way, están buscando ayudar a los mutantes que están tratando de salir de la gobierno. Si tratan de plear o resistir, vamos usar fuerza de fuerza. Los mutantes están ejecutando una ronda moderna de la ronda moderna. Quiero saber qué ocurre ahora. Todos los alimentos, comida, agua, blankets, que nos llevan a la border. Y después de eso, nos llevan nuevos nombres, nuevos ideas. Hay iglesias, familias que pueden ayudar. Estamos jugando con un mundo donde nadie que no es normal o ordinaria es considerado como peligroso a la sociedad. Este show es todo acerca de cómo un país relacionado a personas que son diferentes y cómo personas que son diferentes relacionadas a su propio país y su propio mundo. El foco de eso es los mutantes que vivan en el exterior y una familia en la ronda. No es superhéroes salvando el mundo, es personas que están desfranchizadas. Al final, en su base, es sobre lo que la familia significa para ti y cómo vas a ir para protegerse eso. Vive un viaje como nunca antes por Asia. Infórmate en a GeoExpeditionsLA.com Y experimente el mundo de National Geographic en persona. Si tienes Fox Premium, puedes ver el capítulo estreno de The Walking Dead en simultáneo con Estados Unidos. Fox Premium, Appen TV. Contrátalo ahora. Seguimos con... Sire Fox. Ranger, quédate conmigo. Ay, Dios.